Escríbenos en el chat de qué país estás conectándote, quién por primera vez, porque hoy este programa es para ti. Nuevamente, vayan, díganle a todas las personas que ustedes invitaron y que posiblemente no están en la reunión. Empezó la mejor reunión de la semana tan esperada como todas las semanas y pues les damos la bienvenida. De una vez saludo a las personas que se están conectando por Facebook. Gracias también por su compromiso y si no se pueden conectar por Zoom, pues conéctense por Facebook que estaremos siempre en vivo. Y hoy tendremos un tema supremamente interesante. Esta pandemia no se ha terminado. Esto siempre seguirá adelante y hoy estaremos hablando sobre COVID largo y el glutatión. Para los que no saben, pues tuvimos mucho tiempo arrodillados ante esta enfermedad y sigue dándonos de qué hablar. Así que hoy tenemos una súper invitada, la doctora María Victoria Gómez. Es una médica inmunóloga y vayan pensando en las preguntas que quieren hacerle y que van a escribir en el chat para que sean contestadas sus preguntas. Gracias a todas las personas que por su compromiso son muy puntuales. La verdad, nosotros nos encantan estar con, ser muy puntuales. Así que por respeto de ustedes. Estaba leyendo que tenemos a alguien desde Chile. Maravilloso, Elizabeth. Pues bienvenida. Mi sobrino es colombochileno, mi hermana vive en Chile. Entonces, pues qué bueno que estés conectado. También las personas que están desde Colombia, México, Perú, Bolivia y San Antonio, Texas y Houston y todo Estados Unidos también. Bienvenidos. Bueno, y pues entonces ustedes saben que tenemos un súper canal. El doctor Rubén Restrepo se ha dedicado tiempo, ha sacado de su valioso tiempo para nosotros, donde tenemos este canal de YouTube que ustedes pueden compartir, pueden beneficiarse de él. Recuerdan que pueden hacer beneficiarse. Sí, esto es para ustedes. Compártenlos, recomiendenlos, denle en like, porque pues la verdad el beneficio es mutuo. Y pues tenemos unos videos maravillosos que están a 50 razones de peso del por qué tú deberías tomar el inmunocal, pero científicamente las investigaciones que se han hecho. Tenemos más de 80 patentes de las que vamos a hablar ahora. Entonces es increíble. Este video deben compartirlo. Y también tenemos pues cáncer y glutación. Esa es otra pandemia que está para quedarse lamentablemente y no solamente para las personas mayores, sino para los jóvenes. Ahora no hay edad en el cáncer. Así porque como nosotros podemos beneficiarnos de este donador de cisteína que nos va a ayudar a cambiar la vida de muchas personas. Y pues de menos segundo que no sé qué es. Ok. Y pues tenemos también TikTok. Estamos en la era de la tecnología, de las redes sociales. Son perlas maravillosas que tenemos para las personas. Para ti también los puedes descargar, lo puedes enviar, pero pues recuerden que no le pueden pues cortar la cabecita al doctor Restrepo para que sea su video, ¿no? Pero sí lo pueden compartir y pues pueden beneficiarse de él. Bueno, y pues sin más preámbulos, déjenme, yo les voy a hablar un poquitico hoy de los descargos de responsabilidad. Recuerden que las opiniones expresadas en este programa no del doctor Restrepo y los invitados que él tiene no pretenden representar consejos médicos ni servir como recomendaciones para el tratamiento, mitigación o prevención de ningún proceso de enfermedad. El inmunocal como marca registrada de la empresa Inmunotech es un nutracéutico o un suplemento natural con calidad farmacéutica y por lo tanto no va a reemplazar ningún medicamento que tú ya estés tomando o que tu médico te haya ordenado. Recuerda que es natural. Bueno, y pues ¿por qué estás tú hoy el día de hoy acá? Porque este Descubre Inmunotech, la persona que te invitó, te quiere mucho y quiere regalarte a ti vida, calidad de vida y quiere darte más que vida o calidad, un bienestar. Recuerda que no es solamente estar bien emocionalmente, sino también en salud para que sea algo integral. Y eso es lo que nosotros estamos buscando hoy en día. Y pues sí, tenemos una gran, una maravillosa empresa. Tenemos aquí nuestro CEO, estamos en 14 países. Es una empresa que estamos en desarrollo. Estamos hace alrededor de unos 20 años en el mercado y hemos hecho la diferencia en muchas personas y la seguiremos haciendo porque no tenemos nada que se compare con nosotros en nuestro producto estrella. Tenemos oficinas en Montreal, Canadá, en Ciudad de México y en Houston, Estados Unidos. Así que pues qué mejor que aquí está nuestro CEO que tiene, es un hombre visionario mexicano que ha hecho la diferencia en esta maravillosa empresa. Y pues yo no quiero hablar simplemente de eso, quiero que en realidad entremos de lleno a lo que tú estás el día de hoy aquí. Posiblemente has escuchado estas frases, radicales libres, estrés oxidativo, antioxidantes, glutatión. ¿Qué es eso? Pues hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué son radicales libres? Pues mira, radicales libres y el estrés oxidativo es el pan diario de cada uno de nosotros. Simplemente con respirar. Recuerden que el oxígeno que nosotros estamos inhalando en este momento, las 180 mil personas que están conectadas por Zoom y por Facebook, las personas que están conectadas por Facebook, pues nuestras células están oxidando simplemente porque estamos respirando. El oxígeno es vital, pero también nos oxida. Entonces aquí en esta imagen que tú estás viendo, lo estás viendo de la mejor manera posible. Y yo sé que todos hemos podido vivenciar esta imagen cuando nos mordemos una manzana o un tomate y se nos olvida y lo dejamos afuera de la nevera y miren lo que pasa. Pues el pobre tomatico se oxida, se vuelve negro y ya nadie se lo quiere comer. Lo mismo pasa en nuestras células. Las células, una célula normal, una célula muy linda, es atacada por esos radicales libres y la célula se vuelve con un estrés oxidativo que ya nadie quiere saber de esa célula y posiblemente aparece la enfermedad lamentablemente. Pero pues quien dice, bueno, no, yo soy una persona sana, yo me cuido muy bien, pero es que mis niveles de glutation van a estar súper bien. Pues déjame decirte y darte la mala noticia de que todos tenemos oxidación y de que todos tenemos niveles bajos de glutation. Si tú ya pasaste los 20 años, mira, estás muy errado. ¿Por qué? Porque todos estamos en envejecimiento. Las infecciones como hoy, el tema de hoy están para quedarse, el COVID, el flu y etcétera, etcétera, etcétera de enfermedades. La radiación, pues eso es el pan de cada día. Vivimos con la tecnología, el zoom, el microondas, el celular y pues creo que no nos vamos a deshacer de ellos. Y lamentablemente la contaminación ambiental cada vez es peor en nuestros países. Posiblemente los mexicanos lo saben más, los chilenos también y qué decir de los países asiáticos. Pero pues eso es algo que nosotros no lo vamos a poder quedar. A ver, ¿y qué podemos decir del estrés? Tal vez no sé si de pronto las personas que están aquí conectadas han pasado por estrés. Pues déjame decirte que hoy en día el cáncer de bolsillo está estresando a muchas personas, la vida se está volviendo más costosa, la disminución del trabajo, ya no sabemos en qué vamos a trabajar. Entonces el estrés también está para quedarse. Y señores y señoras, el estrés mata y acaba con nuestro corazón. Por eso hay tantas enfermedades emocionales. Así que pues imagínate. Medicamentos. Tenemos lamentablemente los latinos somos, nos automedicamos y pues es algo que también ayuda a la disminución de este factor tan importante que es la glutación de nuestra vida. Y el enojarnos y la mala alimentación. Pues déjenme decirle que ya va a llegar el fin de semana, todos queremos comernos esa hamburguesa o esas papitas fritas o esas frituras y pues también nos van a hacer muchísimo daño. Pero ¿qué es lo que hace el estrés oxidativo? Yo no sé si de pronto aquí ustedes están viendo esta imagen que a mí me encanta, me parece súper linda, la encontramos en Google. Y pues miren, el estrés oxidativo es el causante de todas estas enfermedades. No es que nosotros lo hicimos o que la empresa la desarrolló, no. La verdad, estas son las investigaciones que desde los años 1800 se dieron cuenta de que la raíz de todas las enfermedades es el estrés oxidativo y el estrés oxidativo hace que los niveles de glutación disminuyen en tu célula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la disminución del glutación a nivel intracelular es el que va a hacer que aparezca la enfermedad. Así que aquí lo tienes. Si de pronto reconoces alguna enfermedad aquí o sabes de alguien que tiene alguna de esas enfermedades, pues recomiéndaselo y dile, oye, tú tienes que estar en estas reuniones del doctor Rubén Restrepo porque estará explicando cómo te puede ayudar a que tú puedas, tu cuerpo pueda recuperarse poco a poco. Bueno, muy bien. Pero entonces, ¿qué es el glutación? El glutación es el antioxidante maestro de todas las células. Cuando nosotros nacemos, nuestras células están llenas de glutación porque el glutación es endógeno, o sea que tu cuerpo lo forma. Y al ser el antioxidante maestro de todas las células, quiere decir que si tú no lo tienes en niveles óptimos en tus células, pues lamentablemente tus células no van a funcionar bien. Y si tú vas a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, tú vas a encontrar, y si pones glutación, vas a ver más de 178,513 artículos que hablan sobre el glutación. Y pues si ya está investigado, quiere decir que en realidad eso es cierto, 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 cierto. Y como yo les venía diciendo ahorita, lamentablemente cuando nosotros vamos llegando a la flor de la juventud, los 20 años donde estamos en el mejor momento de nuestra vida, donde nosotros decimos aquí fue donde empezamos a vivir, pues déjenme decirles que ahí es cuando empieza a disminuir en un 1% los niveles de glutación. Por ende, el nivel de estrés oxidativo va en aumento. Entonces son inversamente proporcionales y pues entre más edad tú tengas, pues más oxidación vas a tener. Pero entonces, ¿qué hace la glutación en tu célula? Pues hoy te vas a dar cuenta de eso. Imagínate que aquí tú tienes tu célula, nuestras células, nuestro centro de vida, tenemos trillones de células en nuestro cuerpo y son los que nos dan, la verdad, las funciones más importantes que nosotros tenemos, que son estas cuatro funciones vitales para el día a día y para el sobrevivir, que son el sistema inmunológico. Si tú no tienes un sistema inmunológico sano, pues aparecen las enfermedades como el lupus, la artritis reumatoidea o todo lo que tenga que ver autoinmune. Entonces nuestras células, cuando están llenitas de glutación, pues simplemente van a empezar a funcionar de la mejor manera. Pero nuestras células, pues aquí en realidad van a ver, ustedes están viendo, van a estar escuchando mucho sobre la glicina, el glutamato y la cisteína. Posiblemente van a estar escuchando más sobre la cisteína. ¿Por qué? Porque es lo que a nosotros nos interesa y yo sé que ustedes están esperando ese momento maravilloso del que vamos a estar hablando de este donador de cisteína. Pero para poder entender muy bien eso, tenemos que saber que en nuestras células hay tres componentes interesantes que tenemos que tenerlos, que la glicina y el glutamato lo van a encontrar cuando ustedes vayan hoy esta semana, este fin de semana y se coman la hamburguesa de ahí de la esquina de la vecina, ahí van a encontrar la glicina y el glutamato. Pero la cisteína lamentablemente no se va a conseguir tan fácilmente. A no ser de que ustedes sean de esas personas que les encanta comer la carne cruda, tener mucho, comer muchos huevos crudos. Y pues nosotros, la verdad, esa no es nuestra dieta. Entonces no es tan fácil de que nosotros estemos teniendo esa cantidad de glutatión en nuestra célula porque no le damos ese precursor que le falta a tu célula para que nuestro propio cuerpo forme el glutatión. Por eso nosotros estamos en la era de la prevención y no solamente la prevención, sino de la suplementación. Tenemos que suplementarnos porque ni siquiera el alimento que nosotros comemos, que tomamos todos los días, tiene lo que antes, cuando nuestros abuelitos estaban en la juventud y todo eso, el suelo de antes era maravilloso. Ahora, en realidad, con los pesticidas y todo eso, pues han disminuido mucho también. Y pues estas son las funciones vitales del glutatión, nuestro sistema inmunológico, la desintoxicación. Estamos intoxicados, tenemos que darle a ese hígado que es el colador de todo, tenemos que darle que se recupere y pues tenemos que darle de alguna manera que se desintoxique. Energía celular natural, una energía que la vas a tener y el antioxidante maestro, como ya les dije. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te tomas las vitaminas, vitamina A, vitamina C, el resto de vitaminas, pues déjame decirte que si tú no tienes los niveles óptimos de glutatión, no están haciendo absolutamente nada y vas a estar perdiendo tu dinero. Entonces, como les decía antes, anteriormente les mostré una imagen donde decía estrés oxidativo y un enfermedad, ¿cierto? Pues ya, como les dije, se han documentado que las enfermedades aparecen porque tus niveles de glutatión están muy bajos en la célula. Entonces, nuevamente, miren, por favor, tómense el tiempo, háganle una foto a esta imagen y miren si de pronto ustedes encuentran alguna enfermedad conocida o común como el cáncer, tal vez, o como las migrañas, como la esclerosis múltiple, como el autismo. Si les he reconocido, si la han escuchado antes estas enfermedades, pues son causadas por bajos niveles de glutatión. Entonces, bueno, no, pues vamos todos corriendo aquí, vamos a HIV, a la farmacia o a Costco, donde ustedes vayan y compren y nos vamos a comprar muchísimas, en realidad, muchas glutatión. No vamos a ir a comer, pero la verdad, no. El doctor Jimmy Goodman, para los que lo conocen, nos ha mandado a investigar y saber que en realidad la mejor manera de que tú tengas los niveles óptimos de glutatión son dándole ese precursor que nosotros vamos a o que estamos tomando como el donador de cisteína y a quien a ti te invitaron, si hoy es tu primera vez, para que conozcas más de este suplemento. El doctor Jimmy Goodman es quien más ha investigado sobre el glutatión, lleva más de 45 años investigando. Este es el libro de su quinta edición y se los recomiendo porque está buenísimo, porque habla de cada enfermedad, cómo aumentando el glutatión ayuda a que tu enfermedad prevengas o ayudes a que mejore. Entonces, como les decía antes, vamos a ir a comprar glutatión porque es que lo queremos topar, pues no. Resulta que estos investigadores que ustedes están viendo aquí, el doctor Jimmy, perdón, el doctor Bono y la doctora Patricia Conchamen en la Universidad de McGill, ellos hicieron o investigaron esta proteína única que podría mejorar la respuesta inmune del cuerpo. Y gracias a ellos es que nosotros estamos el día de hoy aquí hablando de este donador de cisteína. Así que los voy a invitar a que vean un pequeño video para que entiendan un poquito mejor cómo suceden las cosas en nuestra célula. Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video. Perfecto. Entonces, como tú vistes, el glutatión es vital para nuestras células. Es el antioxidante maestro al que tenemos que tener en mejor o en niveles óptimos a nivel intracelular. Pero bueno, miren, están viendo que en esta imagen aparece algo más deseado y muchísimo mejor que es el inmunocal. Aquí lo están viendo como marca registrada el inmunocal. Esta cisteína que nos hace falta en nuestro cuerpo para que forma el glutatión, pues este es el precursor. Este es el anillo. Esto es el eslabón perdido. Este es el descubrimiento mejor que se ha podido hacer en la era de hace muchos años. Porque le está dando al cuerpo lo que tú ya no tienes o que has perdido por el envejecimiento o por la enfermedad. Así que de este inmunocal que estamos hablando, pues es el es la proteína de más alto valor biológico. Miren, este es un estudio que hicieron donde en realidad se dieron cuenta de que esta proteína del inmunocal, esta proteína está aislado de suero. Pues en realidad está comparado con muchas otras proteínas y no tiene ninguna comparación. Estamos hablando del del huevo, de la leche, el atún, la carne. Así que si tú no puedes, si tienes que bajar a la proteína o tienes que dejar de comer pollo, carne o huevo. Pues mira, ya sabes que el que mejor, la mejor fuente de proteína que vas a tener va a ser el inmunocal. Bueno, y algo que a nosotros nos tiene aquí la verdad en la ciencia en que nosotros podemos confiar es esto. A mí personalmente me tiene hablando de este producto y de esta compañía y enamorada la ciencia, porque tú no vas a encontrar esto en ningún otro producto. La verdad, el doctor Jimmy Gottman, que es amigo personal y el que queremos muchísimo y que prontamente va a estar acompañándonos en este programa. Ahora les vamos a dar la noticia. Pues la verdad ha ayudado y ha estado en el de director de departamento de ciencias, donde se habla sobre más de 45 años de investigación. Tenemos más de 80 patentes de estudios, investigaciones en revistas médicas. Hay más de 200 autores e investigadores que se han dedicado a abrir el sobrecito que nosotros nos tomamos a dárselo a las personas y a mirar el comportamiento y qué es lo que ha pasado. Para mí es un placer siempre decir que tenemos una una empresa maravillosa que se dedica a esto, a la ciencia, ciencia basada en evidencia y hace poquito salió una patente que nosotros nos tiene felices y es la patente en autismo. Como nosotros le podemos cambiar la vida a una persona, a una mamá, a un niño que tiene problemas de autismo, problemas de comportamiento, le podemos cambiar la vida. Así que no te quedes callado porque esto hay que compartirlo y la verdad esto es lo que hace la diferencia y nosotros no pues no podemos quedarnos callados. Así que si tú tienes preguntas, vamos a tener respuestas porque para eso tú te conectaste el día de hoy y para mí siempre será un placer darle la bienvenida al doctor Restrepo que nos va a estar acompañando en pocos minutos aquí en sala y también va a estar hablando con la doctora que vamos a estar hablando sobre COVID largo. Por lo pronto voy a dejar de compartir esta presentación y ya saludamos al doctor Restrepo a ver si dame un momentito. Bueno, excelente. Muy, muy buenas noches a todos. Feliz de tenerlos aquí. Más de 300 mil personas conectadas. Para mí siempre es un placer darles la bienvenida desde todos los países donde se conectan. Bueno, pues esperamos que este programa sea de suficiente. Perdón, un segundito. Yo paro de compartir aquí. Ok, perfecto. Pero vamos a hablar de un tópico bastante importante. Pues para eso contamos con una súper, súper invitada. Les quiero darles precisamente la oportunidad de que vean esta información. Y esta información tiene que ver con algo que muy posiblemente muchos de ustedes han escuchado. Y es acerca de este famoso COVID largo. Y vamos a hablar de lo importante que es el glutatión. Y creo que es fundamental entender algunos aspectos generales. Y primero que todo voy a buscar por aquí. Vamos a... A ver, doctora Vicky, te voy a buscar por acá para poderte... Acerco a anfitrión primero que todo. Déjenme, yo busco aquí a la octava Victoria para localizarla. Muy bien. Excelente. Aquí ya estamos. Muy bien. Importante entender algunos aspectos porque creo que para nadie es un secreto el impacto que ha tenido el coronavirus. Y lo que estamos mirando en esta gráfica es el progreso típico de la enfermedad desde que se presentan los síntomas. Digamos que en la mayoría de los casos, como ven aquí, es representado el 80%. Lo que ustedes ven es una gran posibilidad de recuperación. Eso es fundamental entender porque eso ayuda a entender que la mayoría de las personas se recuperan de una forma muy adecuada. No tiene ningún problema, ninguna complicación. Y eso quiere decir que en la mayoría de los casos, desde el punto de vista de salud pública, no genera ningún problema. Pero vemos que hay un porcentaje de pacientes, 20% de los pacientes que se han hospitalizado. Hospitalizado no significa que ahora están en una situación crítica, pero que realmente asume un cuidado importante. Y que en algunos de los casos, representa un ingreso a una zona crítica, que es esa zona crítica que conocemos en cuidado intensivo, donde algunos se recuperan, pero desafortunadamente hay un porcentaje alto que nunca regresó a la casa. Así que yo quisiera tener la oportunidad en este momento, es un placer para mí, presentar a la doctora María Victoria Gómez. Voy a decirles exactamente de quién estamos hablando. Es médica cirujana de la Universidad de Antioquia, de Medellín, Colombia. Tiene también una maestría, una especialización en inmunología, también de la misma universidad, altamente reconocida, con un diplomado en homotoxicología, con énfasis en homeopatía, de la Universidad de Antioquia también, y un diplomado de medicina funcional en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, la famosa FUGS. Diplomado de medicina estética de la Colegiatura Colombiana de Cosmetología y Cosmetría. Es una médica certificada en la dieta de la zona, por más de 30 años como médica y más de 10 años dedicada a lo que es la medicina de bioregulación. También es docente universitaria de varias universidades, de la Remington, de la SES y de la Universidad de Antioquia. Pues antes de seguir compartiendo material, vamos a darle una bienvenida, con un caluroso abrazo y aplauso, a la doctora Vicky Gómez. Vicky, ¿cómo estás? Hola, Rubén, buenas noches a todos. ¿Me oyen? ¿Me oyes? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Qué alegría estar aquí compartiendo con ustedes esta noche, me encanta. Me encanta este espacio, me parece que es un espacio de aprendizaje enorme y bueno, vamos a seguir con tu presentación, que está muy bonita. Perfecto. Vamos a hablar un poquitico de varios temas, Vicky, y pues yo creo que lo más importante también es tratar de, porque yo creo que las personas saben un poco de lo que es la definición de la infección aguda por coronavirus. Pero, ¿qué es este asunto del COVID largo? Porque se conoce aquí también como COVID long y ya tiene realmente un nombre aparte. ¿De qué estamos hablando cuando ya se trata del COVID largo? ¿Tú o hablo yo? ¿Te contesto? Sí, ¿contestas tú? Sí. Yo meteré la cuchara de vez en cuando. COVID largo pues tiene dos definiciones. Digamos que en 2021 la definición estaba en que los síntomas que persistían después del COVID agudo por más de cuatro semanas ya constituían long COVID o COVID largo. Luego la OMS ha aumentado ese parámetro en que si persisten síntomas por más de tres meses después del inicio del COVID agudo, pues ya podemos hablar de COVID largo. Sin embargo, en el Reino Unido, esta organización, Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención, define de todas maneras el COVID largo como iniciándose después de la fase aguda, después de esas cuatro semanas y todo lo que continúa después ya constituye post-COVID. En este momento se está usando mucho el nombre secuelas posagudas de COVID, el PASC. Es como más estamos encontrando como la referencia a COVID largo, COVID prolongado, long COVID. Eso es lo que tenemos ahora. Exacto. Yo creo que lo importante es eso, tener en cuenta de que yo creo que la mayoría, la mayor parte de la población de aquí tiene un conocimiento de que hay unas virosis agudas. O sea, tú pasas un periodo viral y digamos puede durar a veces una semana, dos semanas, pero ya cuando las personas empiezan a tener procesos ya más crónicos o que regresan en un proceso donde ya se supone que la epidemia ha pasado, es cuando ahí lo que vemos, estas segundas olas de reinfección, pero donde la mayoría de las veces, así como pasó en el SARS, ya se enfrentan a problemas crónicos. Pero hay un término que se ha acuñado y del cual yo quiero también que hablemos un poco. Y encontré justamente, Vicky, para compartir un poco acerca de algo que tú vas a cubrir, acerca de este, se supone que es eso, es un síndrome, básicamente una infección, posaguda con secuelas del coronavirus. Y eso es lo que se conoce con esta sigla como PASC en inglés. Pero me pareció muy interesante en este artículo que salió publicado justamente, o sea, en una forma muy reciente, hace un par de meses, donde aquí estoy señalando, martes 658 millones de personas han sido infectadas por este coronavirus. Pero este síndrome de secuelas o saludas, o sea, el COVID largo, dice que realmente en este momento todavía continúa con síntomas que están presentes 30 o más días después de la infección. Pero algo muy importante, y este dato te lo robé a ti después de que habías presentado una diapositiva, es que representa cerca de 743 mil millones de dólares por año. O sea, el gasto en el que se está incurriendo por esta infección es bastante impactante. Y es justamente este artículo, está publicado en Llama, en el mayo del 2023. Y aunque hablamos, vamos a hablar un poco acerca de la parte de los síntomas, vale la pena aclarar qué tipo de síntomas vamos a ver. Y es exactamente algo que me parece que es muy, muy alarmante. Y estos son síntomas que se presentan como malestar después del ejercicio que nadie debería tener. Miren la frecuencia, 90%. Miren lo otro, fatiga. Lo otro, problemas con, en la parte cerebral que vamos a detallar un poco más, mareos, problemas gastrointestinales. Entonces, en resumen, lo que podemos decir es, doctora, que esto está representando un problema público. Entonces, vamos a hablar un poquitico. Eso sí, me vas a dejar un poquitico de la parte pulmonar. Pero vamos a hablar un poquitico de eso, Vicky. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Bueno, los síntomas son tan variados como toda la cantidad de órganos a los que puede ingresar el virus. Y no solamente ingresar, como cuando ingresa por primera vez, generalmente por la vía respiratoria, sino dónde después, como vamos a ver más tarde en los mecanismos de respuesta inmunológica, cómo este virus tiene la particularidad de quedarse en los tejidos como guardado, en reservorios, en sitios especiales donde se queda. ¿Y en qué sitio se queda? Normalmente se queda, se puede quedar en las membranas de pulmón, de todo el tracto digestivo, de vejiga, de recto. Ellos muy variados en piel, en todas partes se ha encontrado. Entonces, ¿por qué estos síntomas se pueden dar con el tiempo y presentarse esas... ...de ese virus guardado ahí y dar síntomas tan variados como todo lo que ustedes ven acá? Lo que hablábamos, fatiga, dificultades para respirar, dolor muscular, problemas neurológicos, problemas digestivos, problemas de concentración, dolor de cabeza, ansiedad, depresión, todos estos síntomas es completamente variado. Es una enfermedad multisistémica que tiene, pues, o sea, tiene muchos mecanismos inmunopatogénicos que es lo que vamos a ver un poquito más en detalle. Pero fíjense que el hecho de que el virus se pueda guardar en tantísimos lugares, en tantísimos reservorios en los órganos, puede dar lugar a estos síntomas. Y vamos a ver que cuando el sistema inmune se deprime por la razón que sea, por estrés, por mala alimentación, por cualquier causa, sabemos que el sistema inmune es muy propenso a depresión, inclusive simplemente con problemas emocionales. Entonces, allí es cuando vienen las nuevas oleadas de síntomas que explican este COVID largo. Entonces, cuidar el estado de ese sistema inmune, vamos pensando ya de una vez en esa característica, es fundamental para el manejo a largo plazo de esta patología tan preponderante en este momento. Así es, Vicky. Yo creo que cuando uno piensa en, o sea, lo que tú dices es muy cierto, es algo como muy multisistémico, por lo que vas a explicar, de la capacidad que tiene ese virus de depositarse en cualquier parte. Sin embargo, yo creo que no es extraño para las personas que han conocido y que han experimentado en carne propia los problemas respiratorios, por ser su vida de entrada, pues es uno de aquellos donde se presentan secuelas. Secuelas son esos síntomas que se siguen arrastrando después de una infección, e incluso dos años. Esto lo aprendimos desde el SARS. El SARS se caracterizó por una infección muy similar donde hubo presencia de síntomas 18, 24 meses y estamos llegando justamente a ese periodo de tiempo. Entre ellos, a los que más molestan y que son más reflejo de la parte respiratoria, digamos que la fatiga, pero también la fatiga se da, tanto la fatiga física como la fatiga mental. Pero lo otro, lo que se llama disnea, que es la dificultad respiratoria. Una persona que pasa después de su coronavirus y queda con dificultad respiratoria no es normal. No tiene que ser que de repente la edad después de pasados dos años determina una dificultad respiratoria. Algo muy frecuente en la tos, desafortunadamente también como síntoma de esta fibrosis pulmonar que hemos visto por todas partes. Y lo otro también es dolor torácico. Creo que para resaltar, yo creo que a todos nos está preocupando mucho, porque en particular ahora, Miki, tú sabes que de pronto vamos a iniciar un estudio multicéntrico en Colombia acerca de la utilización de este nutracéntrico que hemos hablado, inmunocal, en lo que es problemas neurocognitivos después del COVID. Ese estudio lo vamos a empezar en próximas semanas porque está muy claro de que el COVID dejó un deterioro cerebral muy, muy importante. Como vimos, fatiga mental, dolor de cabeza, mareo, insomnio, ansiedad, depresión, pérdida de memoria e incluso falta de concentración. Y algo que yo encontré para compartir con todos que es bastante alarmante es que ahí se encuentran problemas a los seis meses, a los doce meses y todavía a los veinticuatro meses. Pero miren la cantidad de población. Estamos hablando de que después de veinticuatro meses, la población con post-COVID tiene fatiga, problemas de memoria, problemas para concentrarse, insomnio y depresión. Hasta un cerca de uno de cada cinco personas y aquí fatiga uno de cada tres personas. O sea que eso habla de lo delicado que ha sido este tipo de síntomas. Es importante, es esto. Tú le preguntas a febrero del dos mil veintitrés si las personas que han sido expuestas al COVID y que tienen, digamos, un COVID largo, si están deprimidas o tienen problemas de ansiedad, una de cada tres personas y miren exactamente que esto está distribuido en todos los grupos de población. O sea que esto no respeta que es que a los jóvenes les va mejor. Antes todo lo contrario. Miren el impacto que ha tenido el COVID sobre los jóvenes de dieciocho, veinticuatro años, que es como nosotros, como la doctora y Vicky y yo, que caemos en esta categoría, obviamente. Pero nosotros tenemos que estar preocupados por básicamente todos los grupos de población. Vicky, me pide el favor que hablar un poquitico de la parte de los números y qué significa COVID en números. Yo creo que la realidad es que poco se conoce en la cifra real de los casos de coronavirus. Y yo creo que me encantaría tener al doctor Arturo Arias porque él dice olvídense de los casos de reportes de muertes han sido el doble y posiblemente hay un bajo reportaje de los casos. Ustedes solamente se pueden imaginar en este periodo de tiempo, 20 al 21, un total de 200 millones de casos. Y ya sabemos claramente 200 millones de casos, pero miren exactamente cuando la página de Johns Hopkins paró ya el rastreo en su dashboard al 9 de marzo, 766 millones de casos. Y esto es lo que realmente se considera que es subestimado y que puede haber sido el doble. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque desafortunadamente la gente se sigue infectando con COVID, sigue siendo una amenaza. Y miren que alrededor del mundo, no voy a hablar, y yo creo que no vamos a hablar de vacunas, en fin, pero es curioso que en muchos casos, países desarrollados tienen una tasa muy alta en este momento de post-COVID. Y lo que podemos calcular es que uno en cada cinco adultos, mayor de sí, de 18 años, y estos son datos del CDC, se puede contar con que cuentan con una enfermedad prolongada de COVID. Entonces, ¿quién está más probablemente a riesgo de sufrir esta enfermedad? Pónganse a mirar. En los Estados Unidos, donde se da una tasa más o menos del 14.8%, la mayoría son mujeres, pero miren los grupos de edad. No es este tipo de enfermedad que dice, no es que solamente es de los ancianos, es de los niños. Todos los grupos de edad están básicamente afectados. Pero hoy invitamos a la doctora para que nos explique un poquitico de la parte compleja, porque es complejo, pero tenemos que ser conscientes de que el sistema inmune, cuando lo queremos defender, estamos defendiendo algo muy complejo con ultracéuticos. Pero doctora, doctora Vicky, para que nos expliques un poco de esto, ¿cómo es la respuesta inmune cuando uno se expone al coronavirus? Bueno, miren esta, déjame un momentico la figura que me encanta para contarles un poquito de la complejidad del sistema inmune. Miren pues qué belleza, como el sistema inmune está compuesto de células, muchas células. Aquí vemos linfocitos, que son los más chiquitos. Vemos macrófagos, células presentadoras de antígeno. Vemos estas cositas naranjas, son proteínas que se llaman anticuerpos. Bueno, todos esos son elementos del sistema inmune. Me gusta iniciar con eso para que veamos cómo puede ser de compleja una respuesta contra un virus. Dame la próxima. Solamente una anotación para aquellos que se conectan por primera vez cuando se detallan. Este símbolo de la Y, que es el símbolo del anticuerpo, como dijo la doctora, este es el símbolo que ha adoptado la empresa Inmunotech para reconocerse como empresa. Este es el logo de la empresa y está muy comprometido especialmente con el sistema inmune. Entonces, no quería que se me dejara pasar ese detalle. Qué buena esa anotación. Me encanta. Bueno, entonces miremos lo que es la respuesta inmune a los coronavirus. El SARS-CoV-2 es un coronavirus como otros coronavirus que hemos, a los que nos hemos expuesto antes. Y la característica es que tiene un, el material genético que es, hay un momentico, yo veo como, ah, yo no tengo cómo mostrar. Bueno, el coronavirus tiene este material genético que es RNA y tiene estas partes externas que son la proteína que va a ser reconocida por, digamos, por un receptor en la célula que va a reconocer esa proteína extraña, la proteína espiga o spike, y contra ella, a partir de esa unión, se van a desarrollar una serie de respuestas del sistema inmunológico. Vámonos a la próxima, Rubén. Ah, verdad que yo puedo manejar, pero no, no sé. Mejor vos. Yo también manejo, no te preocupes. Listo, miren, aquí tenemos lo que es la respuesta. Aquí no le hagan caso a este humoral, porque en general todo esto es la respuesta inmune que se despierta contra un virus. Aquí tenemos el virus, muy bonito, con su material genético, con sus proteínas externas, spike. Y miren acá el receptor sobre la célula. Aquí estamos ampliando esta parte de la célula y el receptor es una proteína que se llama el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 que se une a ese receptor que es la proteína spike del virus. Inmediatamente se da esa unión en la célula. Eso produce una serie de activaciones a nivel del núcleo para iniciar una respuesta inmune. ¿Qué pasa allí? Inmediatamente el virus en las células empieza a replicar y eso da señales. Las células, macrófagos, monocitos del tejido, empiezan a ingerir esas partículas virales, las digieren, eso es una digestión, y partecitas de esa, digamos, de ese virus que contienen partes de esa proteína spike, se las muestran a las células especializadas del sistema inmune como son los linfocitos T ayudadores y esos linfocitos van a activar tanto la respuesta de células B como lo vemos aquí en un linfocito B que va a dar origen a las células plasmáticas y el linfocito B monta esta respuesta humoral. Miren estas Y de las que nos hablaba Rubén, estas Y son esas proteínas que hacen los linfocitos B o las células plasmáticas para ir a pegarse a esas proteínas spike de los virus que están por ahí circulando. Entonces, una vez que estos anticuerpos se pegan al virus, el virus queda neutralizado. Ese es, digamos, el primer mecanismo de defensa. No, el primero es acá, el sistema inmune innato. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero este ya es una respuesta de neutralización del virus y la otra respuesta que no está aquí dibujada es que este linfocito ayudador, que ya tiene la información de quién es el enemigo, va y activa otras células que se llaman los linfocitos T y va a montar ya no una respuesta humoral de proteínas, sino una respuesta celular que se llama de linfocitos T citotóxicos y de otras células que van a matar las células infectadas. Eso es básicamente, dame la próxima, lo que es la respuesta inmune contra un virus. Acá vamos a ver específicamente la respuesta inmune contra el SARS-CoV-2. Miren, entonces, vemos cómo el virus entra por la vía aérea, por la nariz, entra al pulmón. Aquí llegan los alvéolos y miren, en los alvéolos están las células, digamos, las células más que van a ser justamente como parte del intercambio gaseoso. Cuando nos entra oxígeno y cuando sacamos CO2, eso se hace allí, en los alvéolos. Entonces, es muy delicado que el virus entre justamente ahí, se pegue a esos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 y allí al unirse, entonces empiece a desarrollar esa respuesta. Miren, primero de las células inflamatorias que están ahí en el tejido, que son la inmunidad innata. Y vamos a ver que eso está compuesto de monocitos, macrófagos y neutrófilos, que son células que nos van a dar la primera respuesta a esa inmunidad innata, es la inflamación. Entonces, van a producir dos cosas. Miren esto, van a producir, cualquiera de ellas puede producir citoquinas proinflamatorias. ¿Qué quiere decir eso? Son unas proteínas que esas células van a producir inmediatamente, sienten que ya el virus entró, que ya hay células contaminadas. Entonces, esas células ya recibieron las señales y empiezan esta producción de citoquinas inflamatorias. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y otra cosa que se produce es que en la célula infectada hay una producción de interferón tipo 1. Bueno, ¿para qué se produce eso? Para que la célula no replique, impida la replicación o la multiplicación del virus. Y ahí vamos con la primera característica de este virus, que es muy importante para entender la virulencia y para entender por qué la respuesta a veces es tan masiva en algunas personas. Y es que el virus hace que esas células infectadas bloquea una vía de producción de esos interferones que impiden la replicación viral. Miren, se llama la inhibición o supresión de los interferones y eso hace que el virus se replique mucho, mucho y que sea capaz de salir e infectar muchas más células. Y por lo tanto, entonces, estas células que están en el tejido, las células de la inmunidad innata, hacen más citoquinas y podemos llegar entonces a estas respuestas hiperinflamatorias que producen ese daño tan masivo a nivel del alvéolo, del pulmón. De una vez les cuento que esto lo voy a ampliar más en las últimas diapositivas para que veamos cómo es el daño verdaderamente a ese nivel, porque eso es realmente como una muestra de lo que ocurre no solamente en el pulmón, sino en muchos órganos, en el riñón, en otros órganos. Bueno, perdóname, devolverme un momentico una cosita. Y aquí la inmunidad adquirida, que qué quiere decir la inmunidad adquirida, es cómo el sistema inmune se especializa para que cuando ese virus vuelva a entrar, cuando haya una reinfección o lo que sea, ya el organismo, nuestro sistema inmune tenga cómo tener células preparadas para responder de inmediato, porque esa respuesta inmune innata se demora alrededor de, digamos, de los primeros siete días hasta que ya hay el inicio de una inmunidad adquirida específica contra el virus. Esta inmunidad innata primera es que hay en ese momento, no es específica de nadie, reacciona solamente a las proteínas del virus y ya. Pero estas células de la inmunidad adquirida, que son los linfocitos B, que van a producir anticuerpos específicos para el virus, y los linfocitos C, que van a producir células que van a matar, específicamente células que contienen el virus, son ya un mecanismo muy especializado del sistema inmunológico. Como el sistema de memoria, que va a reconocer exactamente que lo que viene no es cualquier virus, sino un virus específico para el cual construyó una respuesta. Exactamente, y es lo que también, por ejemplo, nos permite tener una respuesta frente a la vacuna, ¿cierto? Esa memoria que se desarrolla frente a ese primer encuentro. Si uno nunca ha tenido el contacto con el virus cuando se vacuna, pues tiene la información de lo que tiene el virus, y cuando se llegue a infectar, pues tiene una reacción inmediata que puede parar la replicación y las consecuencias más agudas de la infección por el coronavirus. Bueno, este es como un resumen de eso que hablábamos ahorita, de las fases de la enfermedad. Aquí están las semanas, de cómo en esas primeras semanas, cuando uno se infecta aquí, en la semana menos dos, tiene una etapa en que no se detecta el virus porque se está apenas replicando en el tejido, ¿cierto? Pero miren que ya cuando pasan unos 10, 15 días, ya uno puede detectar el virus, lo puede aislar de las secreciones del tracto respiratorio y de la nasofaringe. Ahí es cuando podemos hacer esas pruebas de PCR que dan positivas y pueden dar positivas hasta por tres semanas después de iniciado los síntomas. Pero después, como ocurre en la mayoría de las infecciones virales, la tendencia es a que el sistema inmune haya podido controlar todo ese virus, como decíamos ahorita, Rubén, que tú decías que el 80% de las personas se recuperan y esto es lo que ocurre en la normalidad. Es cierto, no, el virus ya no aparece, ya no se detecta y los síntomas cesan y se alivió el paciente. Es lo que ocurre normalmente con un sistema inmune. Pero, como les digo, este virus tiene particularidades y en algunos pacientes, pues el virus se sigue detectando en los tejidos, aunque no lo detectemos por PCR, pero seguimos detectando proteínas y ARN del virus en los tejidos. Y eso lo sabemos, lo vamos a ver ahorita por biopsias, por otro tipo de exámenes. Entonces, y nos van a dar entonces el compromiso ya crónico después de la semana cuatro hasta la semana doce o más de seis meses, o hemos visto que se han detectado inclusive mucho más de seis meses todos estos síntomas y todas esas indicaciones de que el virus está en los tejidos. Dame la próxima. Hablemos un poco de eso, esa capacidad específica que tiene este virus de definitivamente pegarse de todos los tejidos. Es impresionante, es impresionante. Miren, miren lo que les decía, el SARS-CoV-2 es capaz de persistir en muchos sitios del cuerpo. Se ha encontrado, como les decía, desde tejido cerebral. En autopsias se ha encontrado en tejido cerebral, en hígado. Ya en estudios, miren, lo que más encontramos, porque no hay mucha evidencia en autopsias, porque este es un tema que, digamos, que se ha venido estudiando en forma muy heterogénea, pero de lo que más información se tiene es estudios de embiopsias de tejidos de pacientes, por ejemplo, que tienen síntomas y signos de las secuelas de post-COVID, que, por ejemplo, tienen una enfermedad intestinal inflamatoria después de haber sufrido un COVID meses atrás y empiezan a estudiar esos tejidos en la biopsia y encuentran o el RNA viral o encuentran las proteínas del virus allí en esos tejidos. Entonces, eso se ha encontrado, bueno, ahí en las biopsias, pero también en el plasma de sus pacientes que tuvieron COVID y que siguen presentando síntomas, este síndrome de PASC o long COVID, o también por pruebas, digamos, de inmunidad que sugieren que el virus está allí. Dame la próxima para... Esto es solamente para que miremos acá en esta tabla, donde se muestra que en los tejidos de biopsia, miren, en todos los tejidos, para resumirles acá, es todos estos tejidos, desde apéndice, tejido mamario, miren, hasta 426 días después del COVID inicial, en tejido olfativo, en mucosa intestinal, hasta siete meses después, en tejido intestinal cuatro. Todos estos, cada una de estas cosas, miren, acá a la izquierda, en esta columna, están los estudios, los diferentes estudios. Entonces, hay muchísimos estudios con mucho número de pacientes en que se han aislado el RNA o la proteína viral de todos estos tejidos, en autopsias, como les decía, en tejido cerebral, en tejido pulmonar, en heces, en las heces, por ejemplo, de niños. Miren, esto me llamó mucho la atención. Heces neonatales en bebés nacidos de madres cuyos síntomas de COVID habían desaparecido diez semanas antes del parto. Y el bebé nace con el virus en sus heces. Increíble, ¿no les parece? Es un virus que definitivamente nos sorprende mucho lo que es capaz de hacer, lo que es capaz de esconderse donde aparece en sangre y en plasma. Entonces, tenemos ya mucha evidencia científica de que el virus se guarda en los tejidos, permanece, y es una de las razones para que estemos viendo tanta afectación y tantas secuelas por el virus. Bueno, no me has preguntado, pero voy a seguir. Sí, 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 tranquila. Voy a seguir. Esta diapositiva es un poquito compleja, pero yo les digo que esta es como la carne del asunto. O sea, si queremos verdaderamente saber qué es lo que está pasando a nivel de los mecanismos de daño del virus, pues tenemos que mirar todo esto. Miren, todas estas cosas que yo puse en diferentes colores para que no se aburrieran tanto, son las razones por las que el virus está produciendo patología en ese COVID largo. Miren, lo primero aquí en esta de arriba es que las proteínas y el RNA viral, que como están ahí en los tejidos, el sistema inmune no está dormido, el sistema inmune está sensando que eso está ocurriendo, que esas proteínas están ahí y que entonces yo tengo que producir lo que produzco cuando yo detecto una cosa, el sistema inmune detecta una cosa que no es suya, tiene que montar una respuesta inmune innata inmediata o ya que tiene la información ir a seguir mandando las células T, los anticuerpos, etcétera, y entonces eso perpetúa un estado de activación de esas citoquinas inflamatorias. Entonces, primera razón, RNA y proteína viral allí en los tejidos. La persistencia de esas proteínas ahí también altera, digamos, la capacidad de los linfocitos T y B para actuar de una manera regulada del sistema inmune. Entonces, hay una disregulación y esa persistencia va agotando. Miren, llega un desgaste del sistema inmune que hace que otras cosas empiecen a fallar. Entonces, empezamos a ver una debilidad del sistema inmune por agotamiento. Tercero, aquí en verde, las proteínas del SARS-CoV-2 modulan tanto la parte genética como epigenética y como metabólica de los individuos, haciendo que el daño ya no sea solamente del virus como tal, sino de todos esos factores juntos. O sea, esos factores dañando genes, dañando ADN, dañando condiciones metabólicas que pueden llevar a otras cosas, a otras patologías. ¿Está muy enredado? ¿Pueden preguntar? Bueno, las proteínas estas también, miren, esto lo voy a, yo voy a acabar la charla con esta en un poquito más de detalle porque esta es una de las características más importantes de las secuelas y es que esas proteínas Spike contribuyen cuando desarrollan toda esa respuesta tan masiva contribuyen a la formación de microcoágulos de fibrina o al daño vascular y al daño endotelial que llevan a producir coágulos, a producir daño en los órganos. Entonces, ese mecanismo lo voy a explicar un poquito más enseguida. Bueno, también hay autoinmunidad, lo vemos aquí en esta partecita amarilla, esa producción masiva de anticuerpos frente a esas proteínas, a veces las proteínas del virus simulan tejidos del huésped, entonces el sistema inmune nuestro se confunde y monta respuesta contra eso, ataca nuestros propios tejidos porque se parecen a esas cosas del virus. Bueno, miren esta parte, la moradilla está en fucsia, quimio-receptores del nervio vago perciben la inflamación y favorecen la activación del sistema inmunológico a nivel de cerebro, eso produce neuroinflamación y no se tiene que ir propiamente el virus allá al cerebro, no, simplemente el sentir que hay ese exceso de inflamación hace que se inflame también cerebro y explica todos los daños a nivel neurológico. Hay otra cosa que explica la cantidad de síntomas a nivel de tracto gastrointestinal y es la disregulación de ese sistema inmune, el agotamiento que facilita la alteración del microbioma, o sea, de toda la parte de nuestra microflora en el tracto digestivo, eso se altera, favorece la permeabilidad intestinal y eso causa disbiosis, causa también autoinmunidad. Yo creo que con esto más o menos, ah, bueno, la primera que ya le habíamos dicho que es que el virus tiene la capacidad de alterar la producción de interferones tipo 1 que son los que inhiben la replicación viral y que por lo tanto pues va a hacer que el sistema inmune esté como bajo en su respuesta frente a otros virus latentes, es que el SARS-CoV-2 no es el único que se queda viviendo ahí. Los herpes virus son unos virus que se quedan viviendo también en los tejidos y acuérdense cuando nosotros vemos cada rato que si a uno le ha dado un herpes, por ejemplo, labial y uno se expone a mucho sol o está estresado porque al otro día tiene un examen o no sé qué, entonces, ¿qué le pasa? Se le revive el herpes, ¿cierto? Lo mismo sucede con este virus viviendo por allá. Cuando tenemos un bajón de la inmunidad, el virus se reactiva o el virus puede, ese daño por el SARS-CoV-2 puede reactivar ese virus también. Entonces, hemos visto asociación de estas síntomas y signos del COVID largo asociados, por ejemplo, con cosas que eran del herpes virus, perdón, del Epstein-Barr, que eran, por ejemplo, ese síndrome de fatiga crónica. Eso tiene que ver con que todo ese estado de inmunosupresión que produce el virus hace que otros virus latentes también se reactiven. Entonces, miren toda la patología, la podemos explicar a partir de todas esas cosas que tienen que ver con la presencia persistente del virus en los tejidos. Sí, cuando estuvimos hablando, la doctora Vicky y yo acerca de esta diapositiva, yo creo que una razón fundamental, primero para darle crédito a una persona que sabe de inmunología, pero cuando estamos hablando de inmunocal, del sistema inmune y glutatión, yo lo que quiero es que reconozcan palabras que posiblemente van a estar en el vocabulario de absolutamente todos cuando estemos hablando de la inmunocal. Una, está mencionada aquí en el primer punto, citoquinas. La segunda, inflamación. Y ven que la palabra inflamación se repite en muchas partes. La otra parte que yo quiero que miren es la parte epigenética. Aquí es la parte epigenética. Lo otro, lo que es importante reconocer de que algunas infecciones de virus pueden deteriorar tanto la respuesta inmune que pueden hacer que otros virus se activen. ¿Por qué es importante? Porque cuando estamos mirando, en particular voy a de una vez a anteponer la palabra inmunocal aquí. Cuando el inmunocal actúa y aumenta los niveles de glutatión, va a poder tener un poder regulador de todo este tipo de fenómenos para que la infección, no solamente estas, sino las que vienen, no tengan este impacto. Es que este impacto, es cuando uno dice que esto tiene esta consecuencia. No, es cuando esto es una bomba que estalla en varias cosas y la posibilidad potencial de empezar a controlar estas bombas y estos fuegos de todas partes, le da el realce a una empresa que está comprometida en eso. Es alimentar literalmente al sistema inmune. Entonces quería de algo que parece de pronto muy abstracto y que reconozcan que hay palabras que nosotros conocemos en el vocabulario Inmunotech que podemos compartir ampliamente con las personas para decirles es que esto, al aumentar el nivel de glutatión, controla esta respuesta inflamatoria, en fin. Y si quieres saber más, mire el video de la doctora María Victoria para que explique con detalle qué fue lo que sucedió con ese virus. Realmente quería hacer ese aporte como más aterrizado a lo que las personas van a retener, ¿no? Me encanta porque en realidad, y cuando les muestre ya, digamos, el artículo último que me gustó mucho porque resume eso, justamente, pues nos vamos a dar cuenta. Esto no lo voy a revisar porque ya es lo que les acabo de hablar, pues como los daños de la persistencia del virus en el tejido. Bueno, dame la próxima. Bueno, aquí sí me gustaría de pronto, no, miremoslo así rápidamente. Es como un resumen de todos esos mecanismos patogénicos en el long COVID. Miren este cuadrito inicial, el donde dice persistencia viral, el izquierdo superior es persistencia viral. Entonces ahí volvemos a repetir, entrada del virus al pulmón, al alvéolo, la respuesta a la proteína Spike uniéndose al receptor AC2, y eso activando aquí ya por este lado derecho, toda una vía, toda esta vía, no, aquí debajo, en el de abajo, acá, esto lo puedes ampliar. El de abajo izquierdo. Aquí en la parte izquierda, vamos a ver. Mira, a ver si lo puedes ampliar. Eso, un poquito, súbímelo un poquito. Entonces, miren, ¿qué estamos viendo acá? Que cuando se une el virus al receptor sobre la célula, eso lleva una información adentro de la célula que va al núcleo, hacer que se active la producción de todo, de un montón de citoquinas y de factores de transcripción que van a activar la producción, mire, de interferones, aquí están abajo los interferones, baje esa cosita aquí, a donde está el ADN, abajo. Ahí. Eso, mira, ahí está la producción de interferones. Entonces, como esta cosa se perpetúa, el virus ahí que se replica cuando se baja la inmunidad, entonces, ¿qué llegamos a qué? A una inflamación crónica. Fíjense que ahí, como decíamos, vamos a ver también la interacción con la producción de glutatión. Ahí es muy importante el control de esa inflamación crónica porque la persistencia del virus en el tejido, eso es lo que va a producir un estímulo permanente sobre el ADN para producir eso. Vámonos eso. Correlo un poquito a la derecha para que veamos lo que sucede acá. Cuando entra el virus ya, miren, esta es la partecita última del tejido pulmonar. Este es un alvéolo. Y aquí abajo estamos viendo un vaso sanguíneo. Y ahí estamos viendo cómo del vaso sanguíneo, una vez que el virus entró por acá, miren la flecha verde arriba, el virus entró ahí. Cuando se pegó aquí a la membrana del alvéolo, en una de esas células que tenía receptores, se pegó y empieza toda esta producción de citoquinas inflamatorias. Ahí viene, pues, si es mucha la replicación viral y todo eso, la tormenta de citoquinas. Y miren, les voy haciendo como una abrebocas. Aquí dice fibrina. Aquí desde el vaso sanguíneo se meten al alvéolo células inflamatorias que perpetúan esa tormenta de citoquinas. Y bueno, y cosas de la coagulación que van a hacer que esto colapse. Pero miren, también hay entrada de líquidos ahí hacia alvéolo, lo que van a explicar mucha de la sintomatología, de por ejemplo, de la falla respiratoria, y es que esos alvéolos se inundan. Se inundan por esa inflamación masiva y por esa llegada de células y de líquido. Y ahí es el caos. Esos son los que van a unidad de cuidados intensivos. Bueno, eso es como un resumen, ¿cierto? Miren, entonces, la persistencia viral, la inflamación crónica, la formación de microcoágulos y la activación autoinmune. Esa más o menos es como lo más grande en los síntomas posteriores, en todas las secuelas del COVID largo. Dame ya la próxima, que yo creo que es el... Ah, bueno, esta es una cosa importante que, por favor, que yo creo que vos te la sabes mejor, Rubén, es este síndrome, que me parece muy importante resaltarlo, porque en niños es muy grave. Sí, yo creo que el impacto de lo que hemos visto hasta ahora es precisamente eso. O sea, la característica fundamental es poder generar inflamación en todas partes. Es como, básicamente, el vecino que, independiente de que te cambies de vecindario, te persigue, que está básicamente en todas partes, pues por no decir un familiar. Entonces, la realidad es que el espectro de acción del virus, ahora que se conoce más, esa posibilidad de esas espigas generar es un fenómeno inflamatorio multisistémico. Creo que también vale la pena resaltar aquí, y vamos a mirarlo enseguida, en la parte de qué papel juega el glutatión, es esa parte antiinflamatoria, la posibilidad que tiene el glutatión, en el sentido como una biomolécula milagrosa, de poder regular absolutamente todos los fenómenos inflamatorios, independiente de donde estén. O sea, que no se concentra uno en un producto que está controlando solamente la inflamación renal, sino una inflamación sistémica, es importante. Y por eso es que ya entramos para empezar a cerrar el programa acerca de eso, de qué papel juega el glutatión en el control del coronavirus. Y quiero resaltar algo muy importante, y es este libro de glutatión. El libro de glutatión está en este momento en la 5, la quinta edición, está en inglés, en español y en francés. Su autor es Jimmy Godman, que es una autoridad mundial en glutatión, y que la primicia para todos los que están conectados aquí, más de 350 mil personas, es que lo vamos a tener en este espacio el próximo jueves. Inviten al que conocen y al que no conocen. Vamos a tenerlo hablando de un tópico, la primicia es que él va a estar acá con nosotros el próximo jueves, pero importante es porque aquí es donde se encuentran las mayores fuentes de información con respecto al papel del glutatión. Bueno, a pesar de que Diana ya había mencionado algo muy importante en cuanto al impacto, miren algo que en general podríamos mirar es ¿qué es el glutatión? El glutatión es un antioxidante, y para poder entender de que si el programa y te invitaron aquí por primera vez para hablarte de algo que tenga que ver con antioxidantes, es porque si hablamos y tenemos un experto en el sistema inmune, podemos garantizar. De ahí que hay publicaciones muy extensas, o sea que la publicación, y ustedes pueden ver aquí, aunque inicialmente no tenga sentido, es la cantidad de publicaciones acerca de antioxidantes y el sistema inmune sigue aumentando, y que cuando nos concentramos en lo que es el papel del glutatión y el COVID, vemos claramente que todavía sigue publicándose una gran cantidad de artículos, en este momento cerca de 300 artículos. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros hemos escuchado por mucho tiempo la palabra antioxidante, pero no hemos escuchado el antioxidante maestro, que es el glutatión. Entonces, miren, yo quería hacer una comparación, no odiosa, porque la idea no es de meritar a la vitamina C, sino justamente darle el espacio al glutatión que le pertenece. Porque hemos visto muchas veces en TikTok que dicen, no, es que no hay nada como la vitamina C, inyectada, etcétera. Sí, está muy bien. Es que hay antioxidantes muy importantes, pero el que regula la cantidad de vitamina C, incluso, es el antioxidante maestro, el que permite que se reciclen muchos de los antioxidantes que se producen dentro de nuestro organismo y se producen por fuera. Pero cuando vemos el impacto, digamos, de la vitamina C, o sea, qué tanto ha sido investigada, podemos ver que hay 3.000 artículos. Ahora yo les pongo el reto. Busca glutatión y el sistema inmune es casi 3 veces, 3 veces la cantidad de artículos han sido publicados, que muestra muy claramente que si la vitamina C no parece importante, no tendríamos artículos, pero eso es fundamental. Pero ahora quiero, Vicky, que nos concentremos en lo que ha tenido que ver en cuanto a los artículos, en cuanto a la importancia investigada de glutatión en pacientes con COVID. Está muy bien. Bueno, muchos artículos leímos cuando estábamos en plena pandemia que empezaban a aparecer que veíamos 20 artículos, 30 artículos a mediados del 2020. Bueno, este apareció en el 2020 y fue un artículo muy esclarecedor del papel del glutatión en el COVID, en las, digamos, en la presentación de las morbilidades altas en pacientes con COVID y mostraba claramente como los pacientes de mayor edad que normalmente tienen niveles muy bajos de glutatión o los pacientes que tenían dietas insuficientes, por ejemplo, en sus aportes de verduras frescas. muchas mujeres tenían más, digamos, niveles más reducidos de glutatión, los fumadores y los que tenían enfermedades crónicas como diabéticos, diabéticos complicados, enfermedades cardiovasculares, obesidad, etcétera, y cáncer, todos esos pacientes con deficiencia de glutatión fueron los que mayores complicaciones presentaron a la hora y comorbilidad y muerte en la, en infecciones por COVID. Entonces, a partir de ahí hubo mucha investigación en el papel del glutatión justamente en la, en el resultado de la, de la infección por COVID. Dame la próxima. Yo quisiera resaltar algo muy importante y es en cuanto al título. Quiero, quiero enfatizar el título porque cuando todos nos damos la oportunidad de conocer un poco acerca de glutatión y de cómo promoverlo en forma natural, no estamos hablando de pequeñas cosas. El hecho de que nos concentremos hoy en COVID les da una idea del impacto que puede tener un nutracéutico como el inmunocal que aumente la unidad de glutatión. El título dice la deficiencia endógena y esto es importantísimo. Cuando se dice endógena estamos hablando también de la célula donde se debe producir y sintetizar el glutatión para poder básicamente bañar todas las células y ahí es donde llega la cisterina del inmunocal. La deficiencia endógena de glutatión miren esto como la causa más probable de manifestaciones serias y muerte en COVID. Entonces cuando estuvimos insistiendo y cuando estamos insistiendo de que un nutracéutico esencial para producir el glutatión ha sido fundamental durante la pandemia y lo que viene para ahora no estamos charlando porque es determinante de que el virus se replique causa lo que se llama el síndrome de dificultad respiratoria agudo y finalmente la muerte. Exacto muy bien eso bueno y ya para terminar entonces les quería mostrar ya un artículo muy reciente de marzo de este año que es una revisión es una revisión grande de un de un estudio sobre cuál es el papel de glutatión en esa en un en un nombre que ya está reconocido que es la inmunotrombosis es decir la formación de coágulos a partir de infección por COVID entonces muestra cómo acá miren después de de la infección por el virus lo que se produce es una disminución en la producción de glutatión reducido y esto conduce a mayor estrés oxidativo recuerden que el glutatión es el antioxidante maestro si tenemos mientras más bajo glutatión tenemos más estrés oxidativo tenemos y acordémonos que el estrés oxidativo habla fundamentalmente de inflamación en estrés oxidativo tenemos una inflamación producción de estas citoquinas inflamatorias como son la interleuquina 6 y el factor de crecimiento transformante beta que van a hacer que dos enzimas necesarias para producir el glutatión se disminuyan la producción de esta enzima la ahí no me acuerdo la gama glutamil cistein ligasa esta enzima es necesaria para que se produzca glutatión y por lo tanto para que tenemos esa tengamos esa antioxidación entonces el virus hace que toda esta vía de producción de glutatión se bloquee y al bajar el glutatión se produce activación de las plaquetas y formación de microtrombos esta es esa parte digamos del compromiso del glutatión ahí siempre que hay infección por SARS-CoV-2 esa gran inflamación se produce el estrés oxidativo la disminución de glutatión y esto es un círculo vicioso que lleva a la formación de coágulos esos coágulos donde por donde entra el virus dame la próxima Rubén miren no es básicamente lo mismo dame la última para mostrarles cómo la última ah no espérate que esa la tengo que compartir yo espérate un momentito mientras encuentras lo importante aquí de este segundo paso lo que muestra esta ilustración es el impacto que tiene aumentar los niveles de glutatión entonces cuando se aumenta los niveles de glutatión ahí es donde se disminuye todo este estrés oxidativo ahí sí ya estás compartiendo ya estoy compartiendo bueno miren ahí esto era lo que les quería mostrar aquí en la parte izquierda estamos viendo esa esa partecita final del pulmón que es el alveolo cierto miren el alveolo es esta esta membranita delgadita que tiene estas celulitas azules que es donde por donde va a entrar el virus inmediatamente entra el virus vamos al paso dos que es que todas esas células de la inmunidad innata los macrófagos producen esas citoquinas que van a dar la tormenta de citoquinas cierto miren que esa tormenta de citoquinas hace que empiece a haber varias cosas a nivel de las células de estas células del alveolo hay rupturas empieza a filtrarse líquido empiezan por este vaso sanguíneo que acompaña siempre el alveolo por donde llegan los glóbulos rojos etcétera llegan también las células inflamatorias como llegan plaquetas llegan llegan todos esos factores que van a favorecer la formación de microcoágulos que son estas cositas chiquitas y luego se forma el coágulo grande porque hay plaquetas hay factor de agregación de plaquetas en fin todas esas forman un coágulo grande y al formarse esos trombos no llega ya aporte sanguíneo a estas partes y entonces hay daño ya del tejido por ejemplo se explica por qué se produce la fibrosis pulmonar porque se van muriendo partes del pulmón por esta microcoagulación formación de microtrombos entonces eso es lo que se conoce como inmunotrombosis y eso depende depende completamente del glutatión porque el virus hace que se produzca toda esta cosa inflamatoria que hace que se gaste que haya mayor estrés oxidativo se gaste el glutatión y se agrave la situación y la formación de coágulos eso era lo que lo que les quería compartir y ya lo último es la pregunta pues de de si vamos a tomar inmunocal o no si necesitamos reponer glutatión o no exacto yo creo que en resumen vamos a vamos a tratar de decir esto desde que presentó Diana presentó algo que es fundamental para nosotros de que todos 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 absolutamente incluyendo los que están invitados por primera vez que realmente les damos una calurosa bienvenida es que hay palabras que van a permanecer en el vocabulario nuestro y entre ellas la doctora Vicky acaba de mencionar dos palabras importantes que son estrés oxidativo el estrés oxidativo está involucrado en cualquier tema que ustedes quieran que nosotros lo vamos a discutir créanos que nosotros no lo vamos a acuñar simplemente acomodado porque nos conviene desde el punto de vista como consultorio de Inmunotech sino que el estrés oxidativo está aquí para quedarse Diana mostró muy claramente el impacto que tiene el estrés oxidativo no solamente incluso en el envejecimiento celular sino un sinnúmero de patologías que es lo importante entender de que si nosotros aprovechando esto que hemos aprendido del coronavirus entendemos que el sistema inmune no solamente es necesario para controlar estas infecciones sino para reparar todos los seguidos es integral de que las células que atienden el llamado a una lesión del cuerpo no solamente una infección estén intactas para que los tejidos se puedan reparar eso es fundamental el estrés oxidativo está aquí para quedarse si aumenta demasiado nosotros no vamos a tener la suficiente cantidad de antioxidantes para contrarrestar si es el COVID los efectos secundarios del COVID o las secuelas y lo que se venga por delante pero así mismo podríamos hablar de diabetes de fibromiocitis de fibromiagia de cualquier proceso entra en toda la mitad del torpedo que nosotros necesitamos para poder impactar el centro este estrés oxidativo se llama glutatión incluso con todas las bombas que se vengan detrás de ese submarino o de ese torpedo que se llaman antioxidantes todo lo que pueda controlar ese estrés oxidativo pero fundamentalmente entender que el glutatión está como pilar fundamental y se llama antioxidante maestro cuando el antioxidante maestro llegue en particular al sistema inmune propongámonos a pensar que independiente que sea el proceso viral o un proceso autoinmune viene a decir el glutatión que es lo que pasa cuál es el desorden de ustedes déjenme yo les ayudo a reparar la situación y por eso es que es importante entender es como quitarle ese velo y en este caso proteger o sea proveer la armadura que se necesita para que este coronavirus en particular no empiece a entrarse dentro de todo o sea lo único que le falta al coronavirus es que asuma nuestro apellido porque se mete en todas las familias en todas las partes pero cuál es la conclusión sabemos que el glutatión es una molécula compleja así como explicó la doctora Vicky la presencia del coronavirus en todos los tejidos el glutatión es una molécula compleja y es vital y lo que tenemos que entender es que no se puede meter armada al organismo a cualquier esfuerzo que se tenga que hacer ahora obviamente porque la industria está explotando la ciencia del glutatión para sacar los parches para poder colocar el sublingual tenemos que entender de que esta molécula compleja la célula no está hecha con estas puerticas para que el glutatión se meta armado y ahí es donde se hace inteligente un proyecto como Inmunotech donde patenta una fórmula muy clara para proteger un elemento fundamental en la producción de glutatión y eso se llama cisteína la cisteína protegida con una proteína se convierte en un superalimento un producto natural no un medicamento y es una patente que nadie puede tener en el mundo o sea no hay otra forma ni otra compañía que pueda proteger de esta forma la cisteína para que aumente en forma natural los niveles de glutatión pero la respuesta es ¿se debe tomar glutatión? no ¿se debe dejar en manos de expertos en la administración de glutatión? sí porque hay oncólogos que administran glutatión y baña simplemente los tejidos pero no llega a la célula donde más lo necesitamos el día de hoy si queremos impactar no solamente los síntomas que se puedan tener después de sufrir este flagelo que ha matado casi cerca de 20 millones de personas la única forma de nosotros ser la excepción es tener una coraza y poderle decir al coronavirus conmigo no también es porque yo tengo un sistema protegido y esto no es solamente para ahora sino que sigue las personas que estuvieron tomando en un local que pudieron celebrar no entrar en cuidado intensivo no estar hospitalizados no estar intubados o contar con una sobrevida tienen que tener en cuenta de que estamos muy lejos primero muy lejos de que sea la última pandemia segundo de que este virus sigue y que se vuelve endémico quiere decir que así como vamos a tener la influenza todos los años vamos a tener entonces el coronavirus entonces yo diría que este es más o menos un resumen pero quisiera Vicky primero que todo antes de pedirte quisiera la última reflexión acerca del mundo de la inmunología y lo importante que ha sido para ti conocer un poco más de cerca el inmunocal es agradecerte la invitación porque yo sé que queríamos tener un problema un programa bien bonito de alergias con Vicky pero cuando tuve ese percance pues aquí la tenemos como estaba prometida y te quiero agradecer pero la última reflexión te la dejo para antes de cerrar el programa bueno gracias Rubén bueno yo les quiero decir que para mí la inmunología es fascinante pero cuando conocí realmente este suplemento de inmunocal encontré muchas respuestas precisamente para el manejo de esas cosas que uno no sabía cómo resolver el manejo de pacientes crónicos inflamaciones crónicas autoinmunidad cáncer muchas cosas que era muy complicado manejar y que cuando uno empieza a recuperar los niveles de glutatión con con el inmunocal cómo se debe empieza a haber respuestas y empieza a haber avance en esos pacientes entonces les quiero decir que para una patología tan compleja como el COVID largo definitivamente el inmunocal es una es una herramienta muy poderosa porque si todo lo que nosotros estamos viendo depende de inflamación depende de un sistema inmune que está muy comprometido precisamente por las por todos los mecanismos tan fuertes que tiene el virus del COVID para evadir la respuesta inmune pues lo que necesitamos es fortalecer ese sistema inmune y fortalecer ese sistema inmune a partir de aumentar la producción de glutatión intracelular y no existe ningún otro suplemento en el mundo que sea capaz de hacer esta función de aumentar los niveles de glutatión de manera natural como lo hace el inmunocal eso es lo que he aprendido yo en 5 años de utilizar inmunocal de utilizarlo en mis pacientes en mi en mi en mi familia entonces eso es lo que les puedo dejar el mensaje final consuman inmunocal para prevenir pero también para tratar todas esas cosas que son difíciles de tratar y que no y no tenemos otras respuestas entonces me parece que es el mejor suplemento excelente pues también antes de despedirnos quiero darles nuevamente un recordatorio el próximo jueves vamos a tener nada más nada menos que nuestro maestro y una autoridad mundial realmente como todos los jueves vale la pena pero por favor no se pierdan este programa vamos a hablar de un aspecto importantísimo que ya hemos tocado en una forma muy periférica pero ahora si va a ser como Dios manda vamos a hablar de el proceso de envejecimiento celular y les voy a dar una primicia normalmente nosotros después de los 20 años empezamos a perder un 1% de glutatión cada año pero lo más sorprendente para esto tienen que ver la explicación del doctor Jimmy Gottman es que vamos a seguir utilizando en este programa la ilustración que él ya ha compartido conmigo donde después de los 100 años empieza a subir pero ¿por qué? porque los centenarios saludables empiezan a tener se demuestra claramente que los que han llegado después de los 100 años tienen niveles de glutatión que igualan a personas de mucho menor edad entonces por eso da la ilustración de que no llegas a los 100 años simplemente aumenta la glutatión no las personas que pasan de 100 años con buena salud está demostrado que tienen mejores niveles de glutatión que aquellas personas que están llegando a los 80 a los 90 años e incluso a los 60 años pero no les voy a arruinar todo el mensaje porque el doctor Jimmy Gottman tiene una excelente presentación recuerden que la vamos a hacer en los dos idiomas o sea que vamos a contar también con parte de la moderación de Diana pero también vamos a tener nuevamente a uno de nuestros co-equiperos Eman Cortés quien va a ser el que va a generar las preguntas y aquí su servidor va a servir de traductor del programa así que no se lo pierdan nuevamente queremos desearles una muy feliz noche agradeciéndoles a más de 350 mil personas y a todos los que se encuentran también por Facebook les agradecemos por cualquiera de las plataformas por YouTube fortalece tus células en forma natural vive tus sueños hoy y obviamente por este su programa cita con el doctor Estrepo nuevamente muchas gracias una feliz noche síganse tomando limonocal y algo que dije en Los Ángeles si tú ves una persona de tu misma edad y tú no te ves mejor tienes que aumentar la limonocal una feliz noche a todos chao Vicky muchas gracias chao mil gracias micrófonos para que puedan saludar bien puedan abrir esos micrófonos y a los gritos gracias muy buenas noches excelente programa gracias 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 muchas gracias muchas gracias nos podemos quedar callados vamos a involucrar gritos muchas gracias muchas gracias el señor es de ti a todos gracias muchas gracias gracias muchas gracias gracias a todos muchas gracias y como siempre nos vamos en tres en dos en uno y hasta la próxima gracias